a continuación voy a proceder a crear el último módulo de mi curso telefonía por internet es el módulo 12 preguntas o facts acerca de void como podemos ver este módulo cuenta con seis temas además este módulo tiene una característica adicional que permite al alumno subir archivos es decir el alumno tiene que entregar una tarea o un archivo con preguntas acerca de la plataforma void de esa manera podrá finalizar el módulo y pasar a un examen final del curso este examen final como vemos consta de 10 preguntas además tiene una característica que requiere un puntaje mínimo para aprobar este examen y de esta manera el alumno recibirá una certificación de haber aprobado el curso telefonía por internet voy a empezar a crear el módulo 12 preguntas o facts de void que va a contener a los seis temas para eso voy a iniciar sesión en el panel de administración una vez que ingresamos me voy a ubicar en lms y voy a seleccionar lecciones voy a añadir una nueva lección en este caso es el módulo 12 voy a copiar el título del módulo y lo vamos a establecer como título de la lección bajamos no voy a permitir comentarios y aquí voy a asignar este módulo al curso telefonía por internet como vemos también la característica nos dice que nos va a permitir subir archivos para eso seleccionamos esta casilla que dice permitir subir archivos además también nos dice que va a ser automático entonces seleccionamos la casilla que dice auto aprobación si no seleccionamos esta casilla el alumno tendrá que esperar que el administrador apruebe el archivo o tarea que este va a subir en este caso como dice automática seleccionamos esta casilla y una vez que el alumno sube el archivo podrá finalizar el módulo 12 automáticamente y por último voy a publicar este módulo como podemos ver en la tabla de contenidos ya he creado y ordenado el módulo 12 a continuación voy a volver a mi archivo de la estructura y voy a empezar a crear cada uno de los temas del módulo 12 me voy a ubicar nuevamente en el panel de administración en lms seleccionamos temas voy a añadir un nuevo tema es decir el tema 12.1 del módulo 12 voy a copiar este título y lo vamos a establecer en esta sección voy a utilizar el constructor webile para añadir un elemento el cual va a mostrar una pequeña descripción acerca de lo que se va a mostrar en este tema colocamos el título del elemento y en la parte inferior ingresamos la descripción vamos a guardar voy a insertar un nuevo elemento llamado vídeo para colocar el vídeo de contenido de este tema en el título del elemento por defecto estoy colocando el mismo nombre del tema en la parte superior derecha desplegamos y seleccionamos youtube a continuación volvemos al archivo y voy a proceder a copiar el link del vídeo de youtube del tema 12.1 el cual lo vamos a pegar en esta sección en estilo voy a cambiar a las dimensiones que estamos utilizando para crear este curso de 700 por 400 píxeles y también en autoplay guardamos no voy a permitir comentarios en este tema y al final voy a asociar este tema a un curso al curso telefonía por internet y voy a asignar este tema a un módulo el módulo 12 preguntas o fax de void y por último voy a publicar este tema aquí tenemos el tema 12.1 que acabo de crear voy a pausar este vídeo y de idéntica manera voy a proceder a crear cada uno de los temas restantes del módulo 12 como vemos ya he creado y ordenado cada uno de los temas del módulo 12 me voy a ubicar nuevamente en el archivo de mi curso y a continuación voy a proceder a crear el examen final del curso ingresamos nuevamente a la plataforma en el ms seleccionamos cuestionarios voy a añadir un nuevo cuestionario en título le voy a colocar examen final voy a colocar una pequeña descripción bajamos no voy a permitir comentarios y aquí vamos a establecer el número de veces que el alumno va a poder repetir este examen final para el ejemplo voy a poner tres veces estableceremos un puntaje mínimo requerido para que el alumno pueda aprobar este cuestionario en mi archivo he definido que sea de 80% este campo se maneja en porcentaje así que colocaremos 80 que representa el 80% y voy a asociar este cuestionario a un curso es decir al curso telefonía por internet ya que va a ser un cuestionario final voy a activar estas opciones para que las preguntas y las respuestas se ordenen aleatoriamente y por último voy a publicar el cuestionario como vemos el examen final se presentará de esta manera aquí tenemos el título y aquí podemos ver la descripción que colocamos voy a empezar a crear cada una de sus preguntas para eso una vez que publicamos en la parte superior nos aparecen estas pestañas nos vamos a ubicar en questions y aquí crearemos las preguntas del examen final voy a añadir una pregunta vamos a colocar un título esta casilla es opcional para el ejemplo voy a colocar el mismo título de la pregunta en la sección que dice título bajamos y aquí en la sección que dice preguntas esta sección es obligatoria vamos a pegar de igual manera la pregunta 1 ubicar la respuesta correcta bajamos y en tipo de respuesta también ya la tengo definido en mi archivo esta respuesta va a ser de tipo matriz es por eso que seleccionamos la opción que dice respuesta ordenar matriz estas respuestas tienen un criterio y un elemento a ordenar de igual manera aquí tengo el criterio lo voy a pegar aquí y también tengo el elemento que le corresponde a este criterio lo colocamos aquí voy a añadir otra respuesta copiamos el segundo criterio con su respuesta y lo pegamos aquí el alumno tendrá que asignar cada elemento a su criterio voy a guardar la pregunta voy a dar clic en volver a las preguntas y como vemos acabo de crear la pregunta 1 voy a añadir una pregunta nueva voy a copiar el título de la pregunta 2 como vemos esta pregunta va a ser de respuesta de selección única voy a pegar aquí el título para el ejemplo y de igual manera voy a ingresar la pregunta aquí seleccione una ventaja de la telefonía IP el tipo de respuesta va a ser respuesta única seleccionamos volvemos al archivo y como vemos aquí tiene tres opciones es decir tendría que tener tres opciones de respuesta pero solo una es la correcta voy a añadir dos respuestas más ahora ingresamos cada una de estas opciones en las casillas de respuesta y por último definimos a una de estas como correcta en mi caso la respuesta correcta sería esta y voy a guardar voy a volver y voy a proceder a añadir la tercera pregunta de igual manera voy a copiar la pregunta 3 y la voy a pegar aquí solo para el ejemplo este campo es opcional voy a ingresar la pregunta en el campo obligatorio de igual manera es respuesta única y también esta pregunta consta de tres respuestas pero solo una correcta voy a añadir dos respuestas más y en cada casilla de respuesta voy a colocar una de estas opciones ahora voy a marcar una de las opciones como correcta en mi caso es de esta respuesta y voy a guardar la pregunta voy a retornar y voy a proceder a añadir la cuarta pregunta en mi archivo nuevamente voy a copiar la cuarta pregunta y como vemos de igual manera es de respuesta de selección única voy a colocar en este campo que es opcional ingresamos en el campo pregunta cuál es la función de un reseller como vemos es de respuesta única y voy a añadir dos respuestas más ahora cada una de estas opciones las voy a copiar y las voy a pegar en respuesta pero solo una de estas respuestas es correcta voy a marcar la respuesta correcta y voy a guardar la pregunta voy a retornar y voy a añadir la quinta pregunta me ubico nuevamente en archivo voy a copiar la pregunta y esta pregunta de igual manera la respuesta es de selección única voy a ingresar el título ingresamos la pregunta medio de conexión con la plataforma voice switch seleccionamos el tipo de respuesta respuesta única y como vemos también tiene tres opciones de respuesta voy a añadir dos casillas más de respuesta y en cada una de ellas voy a colocar una de sus opciones de respuesta ahora marcamos la respuesta correcta en este caso es de esta opción y guardamos la pregunta retornamos voy a ingresar la pregunta 6 vamos a copiar el título de la pregunta y esta respuesta es de selección múltiple ingresamos la pregunta en el campo de pregunta de igual manera la pregunta dice qué función cumplen las tarifas bajamos seleccionamos la que dice respuesta múltiple y de igual manera tenemos tres opciones de respuesta vamos a copiar cada una de ellas en cada campo respuesta añadimos una respuesta adicional ahora marcamos las respuestas correctas en mi caso es de esta opción y también esta opción vamos a guardar la pregunta vamos a retornar y voy a añadir la pregunta 7 la pregunta 7 de igual manera tiene respuesta única voy a copiar la pregunta la pegamos aquí solo para el ejemplo en el campo pregunta requerido ingresamos la pregunta porque es obligatoria la pregunta dice cuáles son los tipos de clientes que permiten vender al por mayor y se autentifican por ip la pregunta estaba definida como respuesta única añadimos de igual manera dos respuestas adicionales y en cada casilla colocamos una de estas opciones ahora marcamos una de ellas como correcta en mi caso es de esta opción y guardamos la pregunta retornamos y voy a proceder a crear la pregunta 8 voy a volver a mi archivo la pregunta 8 de igual manera es de respuesta única voy a pegar en este campo que dice título para poder identificar las preguntas y aquí ingresamos nuevamente la pregunta que permite la opción generación automática de cuentas de igual manera es de respuesta única voy a añadir respuestas adicionales y en cada casilla voy a ingresar una de las posibles respuestas ahora voy a marcar la respuesta correcta en este caso es de esta opción y guardamos la pregunta retornamos y voy a añadir la última pregunta es decir la pregunta número 10 esta pregunta de igual manera es de selección única o respuesta única voy a añadir aquí añadimos la pregunta en el campo que dice pregunta requerido y la pregunta 10 dice que es necesario para llamar de un teléfono fijo a una cuenta VoIP de igual manera es de respuesta única añadimos respuestas adicionales y colocamos cada una de las posibles respuestas en las casillas que dice respuesta por último voy a marcar como correcta una de ellas en este caso es de esta respuesta guardamos retornamos y como vemos aquí están las 10 preguntas de mi examen final una vez que el alumno responda correctamente el 80% de este cuestionario se le entregará una certificación de haber aprobado el curso telefonía por internet una vez que el alumno haya llegado al examen final se presentará de la siguiente manera y el alumno podrá iniciar el cuestionario con los textos en la explicación